¿Qué tal amigos? Soy Antonio. Y yo Javier. Juntos somos Urban Club y queremos invitarlos este 31 a Plaza Norte. Así es, 31, jueves 31 a partir de las 5 de la tarde, no se lo pueden perder. Con la invitada especial, Nicole Pilman. Mi amiga Nicole Pilman, tu amiga Nicole Pilman, la amiga, lo máximo Nicole Pilman, una cantante extraordinaria, así que no se lo pueden perder, no vayan a faltar. Ya saben chicos, los esperamos este jueves 31 en Plaza Norte. Urban Club del Perú pa'l mundo. Uniendo frontera. You got it. Mamá.